Gracias por contestarnos, Luis. Mira, vimos ayer con tristeza imágenes de Wilfredo Gómez y nos gustaría saber cuánto tú conoces y cuál es su condición actual. Bueno, yo conozco a Wilfredo hace muchísimos años, estaba en el mismo deporte y todas estas cosas. Ayer está recluido en un hospital aquí en la área metropolitana, haciendo todos los exámenes y todos los análisis correspondientes para saber su estado físico, creo que hasta hoy, hasta mañana. Pero hasta ahora los resultados han sido buenos. Llegó deshidratado, por supuesto, al hospital, pero nada, en las otras cosas, pues está lo más bien. Por eso, pero él estaba en su casa y tuvo un percance de salud o es que él lleva tiempo con algún tipo de padecimiento. Bueno, él padece de alinear el sueño y tiene otras condiciones, pero prácticamente se empeora a la calidad de vida que tenía Wilfredo con esta señora, que ya todos sabemos, lo tenía prácticamente aguartelado, y aislado de todo el mundo, de su esposa, de su hijo, de todo el mundo. Y sí, esto es bastante triste. Hasta ayer que, como dije anteriormente, como que pudimos unir todos los planetas. Bueno, anteriormente yo quería hacer algo desde hace tiempo, pero hasta que me asesoré con el licenciado Peter Díaz, que hizo todos los trámitos legales, y así pudimos sacarlo ayer, removerlo de su residencia y llevarlo a un hospital más cercano. Y veremos ahora que no vuelva. Esperamos que no esté de nuevo en esa residencia. ¿Qué edad tiene él? Wilfredo tiene 66 años, 65, está por ahí. ¿Está joven? Sí, sí, Wilfredo, un hombre joven, joven. Pero la credibilidad que tenía no era la mejor, y lo sabíamos desde hace dos o tres años, pero no se pudo hacer nada hasta ayer, gracias a Dios y al licenciado Díaz y a Calderón, a Pedro Calderón, y pues que pudimos alinear que llegara su esposa de Orlando, que estuviese su hijo y que Peter el licenciado Díaz considera la orden de remover al otro de la casa.